¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo video del canal, soy Pinceladas para los que no me conocen, un mega saludo a todos espero que la estén pasando muy pero muy bien, ahora traigo un video relacionado con el arte de War Robots mucha gente hace diseños asombrosos, entonces quise compartir esto, les aclaro que las personas que me han contactado por mi página de Facebook, no les he contestado porque la tengo bloqueada en este momento no sé cuánto va a durar el bloqueo, entonces ya le contesté a casi todo el mundo, si no me equivoco a todo el mundo que me escribió en Instagram le contesté, entonces pues les digo eso para que sepan de que es que tengo la página bloqueada, Facebook me la bloqueo, no sé por qué, pero bueno hoy les voy a hablar de este compañero de la comunidad latina, hace un modelado 3D bastante, bastante llamativo este es su perfil de Instagram, yo lo contacté y hablamos por Messenger y él me dijo pues que no tiene página todavía Facebook, tampoco tiene canal de YouTube, pero me facilitó su perfil para que la gente que le guste su trabajo lo añada y pues lo siga y él está compartiendo noticias, tiene bastante información en su perfil me pasó esta publicación, me dijo que él piensa que es la mejor que tiene, aquí tiene una descripción de lo que está haciendo, que es como un titán aquí, tipo Carnage, bueno él aquí explica la situación y aquí tiene un modelado de cómo funciona el titán, bastante llamativo lo pueden ver le voy a dejar en la descripción también este enlace por si quieren ver directamente los diseños creo que no se ven HD porque lo estoy viendo desde la computadora y creo que se expande y pierde calidad pero bueno aquí están este modelado 3D que hizo el amigo que es bastante, bastante llamativo si les gusta pues vayan, visítenlo, añádenlo como amigo, denle apoyo que él está creando otro tipo de contenido pero también relacionado con el juego, aprovecho la situación para incluir este concurso que hubo hace poco en la página oficial de War Robots, si no sabías este concurso y te gusta el diseño, te gusta el arte dibujas, manejas Photoshop, etcétera, únete a la comunidad del juego en Facebook y está atento a los concursos la idea de hacer un póster que tuviese relación con el piloto y el Scorpion el concurso se llamaba Iskla Choice, en este, bueno aquí está Iskla Choice este diseño en particular es de los primeros 10 que escogieron y hoy escogieron 10 más, hoy publicaron 10 más entonces vamos a verlos rapidito y ustedes me van dando su opinión, a mí este me gustó bastante no entiendo por qué no se pueden leer bien las características que coloco acá creo que lo hizo con esa intención, pero bueno, me gustó bastante, se ve llamativo no me gusta el fondo que le añadió, es lo que no me gusta realmente porque la paleta de color no está bien utilizada, pero este otro concepto como ustedes ven es más minimalista, la paleta de color combina aquí el degradado que le hizo combina totalmente, el robot y el piloto están bien combinados entonces este diseño sí quedaría en el top de los que más me gustan me pueden dejar en la caja de comentarios si también les parece que este diseño está muy bien hecho este otro diseño creo que es el mejor, es lo mejor, lo mejor que vi el piloto de fondo enfurecida todos los robots destruidos debajo del escorpión en verdad que me parece que esta persona debe tener algún tipo de talento dibujando entonces este es el mejor, este quedaría en mi top de lo mejor pero este es el mejor hasta el momento me puedes dejar la opinión que te parece este este otro diseño se ve pues bastante minimalista, si puedo así decirlo está bien, la paleta de color pues combina bastante, está bien manejada, si este otro diseño que está acá se parece bastante al que yo hice ese toque del degradado está bastante bien, me gustó el escorpión está como oxidado, si tiene como algún tipo de efecto que le colocó algún tipo de textura y pues hace que se vea bastante llamativo, si ustedes ven la paleta de color combina totalmente entonces está muy bien manejado en ese aspecto este efecto que le colocó el amigo, efecto de película pues me parece que quedó bien, bien compacto, si, la composición se ve bastante llamativa y pues no me quejo de nada, todos los que han competido pues me parece que todos son excelentes esta que está acá se ve bastante simple pero me gustó bastante porque la paleta de color sobresale, si, está muy bien pensada la paleta de color fíjense que acá el escorpión tiene un fondo neutral lo que hace que lo resalte y aquí manejo el espacio negativo para que resalte el cabello, el rostro entonces está muy muy pero muy bien hecho este diseño está ya en el top de los que más me gustan no se te olvide de dejarme tu opinión que tal vez este diseño a mí me gustó bastante está distinto, si, me gusta como manejo los colores lo único que veo así es que la paleta no combina mucho pero los colores se ven llamativos, si pero bueno, este quedaría como un diseño bien hecho ahora, esta opción creo que es una de las mejores también quedaría en mi top de lo mejor el fondo no opaca a lo que está delante la paleta de color combina totalmente muy bien manejada, muy bien pensada los efectos están bien hechos el amigo le dio degradado, luces entonces quedó muy pero muy bien hecho creo que se habrá esforzado bastante haciendo este diseño por lo cual yo lo coloco en el top aquí están los 10 segundos que hace 5 horas hoy lo escogieron este primer ganador me parece que manejó muy bien la paleta está bastante llamativa quizás no sean los colores más llamativos que ustedes se imaginan pero visualmente está muy pero muy bien la composición de color me imagino que lo habrá dibujado por lo cual pues amerita un esfuerzo a hacer eso por lo cual pues este estaría en el top de lo mejor que me gusta a mí este que está acá está bastante minimalista quizás pues tienen los robos de fondo este robó delante la palabra escorpión lo único que no le veo por ningún lado es el hashtag de Iska Choice pero bueno este futuro de los ganadores está muy pero muy también llamativo la paleta de color combina pues está bien hecho este que está acá también quedaría en el top de lo mejor tienen algunos efectos que están muy bien hechos llamativos aquí se ve como que si estuviese aplicando la habilidad por lo cual pues me parece que quedó en el top el diseño tiene distintos distintas temperaturas entonces se ve pues que resalta así como que su parte más fría más cálida de los colores entonces está muy bien hecho a mi parecer queda en el top este amigo manejó muy bien el espacio negativo y resalta totalmente el robot y aparte le colocó un fondo colorido pero que no opaca al robot entonces este diseño está muy pero muy bien pensado yo lo único que no me gustó en lo particular es el brillo que le colocó a la piloto pero se ve bastante llamativo esa es la idea que resaltara así que este también lo colocaría en el top ah bueno señores yo fui uno de los ganadores hoy me enteré yo pedí mi premio para mi cuenta Liga Oro para poder seguir haciendo videos con mi cuenta Liga Oro próximamente se vienen noticias con esa cuenta entonces yo lo que hice realmente fue sobresaturar el diseño los colores así como para que ustedes se imaginen lo que hice fue quemar si exponer bastante bastante alto los colores aquí el naranja fue lo que utilicé y pues lo demás es bastante sencillo utilicé una capa que era de fondo otra capa para la profundidad le coloqué otra capa más de profundidad y luego el cielo y pues como se ve eso sobresaturado no se apresa bien el detalle del fondo pero así lo quise hacer este otro diseño está muy bien pensado quien lo hizo lo felicito me gustó también bastante los robots se ven bien pero bien integrados al diseño este otro diseño quedaría totalmente en el top de lo mejor me gustó el concepto la paleta de color se ve simple pero llamativo a mi me gustó lo único que tampoco le veo hashtag touch ni nada pero está muy bien hecho este también quedaría en el top de los favoritos míos este no sé si la persona hizo el fondo está muy bien integrado el Scorpion le ha puesto algo de luz porque se ve bastante iluminado el Scorpion para que combinada con la luz que tiene ya el diseño le colocó por acá el piloto la palabra se busca le colocó por acá el logo de War Robots entonces pues este diseño está muy bien hecho me gusta bastante este estaría también en mi top se ve bastante simple gente pero es totalmente distinto a lo demás si creó su propio concepto por lo cual pues me parece muy llamativo en lo particular quizás el Scorpion si ustedes lo ven de este perfil no se parece demasiado al Scorpion original pero creo que la persona la persona que lo hizo le quiso dar ese toque por lo cual pues a mí en lo particular me encantó este diseño este otro diseño no sé si es el mismo que ha hecho los fondos que Pixonic utilizó en el test server se ve bastante llamativo minimalista pues se ve súper bien y pues eso fue todo gente espero que les haya gustado esto del fondo del arte que hizo la gente en la comunidad de Facebook pues en lo particular me siento bastante bien porque no sé si hubo otros latinos que ganaron este concurso creo que hubo uno por allí que me dio identifico el diseño que lo compartió en el grupo de Warrobots en español pero bueno yo quedé allí representando a la comunidad latina en este concurso pues ganamos allí y pues me siento bastante halagado de que hayan tomado en cuenta mi diseño porque había mucha competencia vi demasiados diseños en Reddit vi demasiados diseños en las comunidades de Facebook diseños muy bien hechos y pues creo que Warrobots debió de haber escogido mínimo unos 30 40 ganadores porque es que hubo muy muy buenos diseños nos vemos en un próximo video gente bye bye